¡Belinda! ¡Está en adelante con el Super Escorpión Dorado, Fase 4! ¿Cómo estás, Belinda? Bien. Oye, ¿no te estás asando con eso? ¿Siempre usas el pelo así? Es el peluche en el estuche, es la fuente de mi poder. No sé si te lo he comentado. O sea, si toco me va a dar suerte. Obviamente, es eso. Ay, pero estás como sudadito, ¿verdad? No, no, pero también es más suerte. Es como un Buda. Eso, así. Pero este del peluche en el estuche. Huele chingón, ¿no? Déjame manejar mejor a mí. Ay, pero las mujeres no pueden manejar, no tienen esa capacidad en el chip. Hace muchos años que no manejo. Déjame. Nunca he manejado en Estados Unidos. ¿Y quieres que yo ponga en riesgo la vida de un dios, el dios del internet, para que tú... Eres el dios del internet. Exactamente. Para que tú cumplas tu deseo, este... Por favor. ¿Nita quieres manejar? ¿Estás nervioso? ¿No confías en mí? En absoluto. Pero si yo pensé que tú no te ponías nervioso con nada. Ah, me pongo nervioso porque me das con la gente de Cafre. ¿Eres Cafre? ¿Qué? ¿Quién te llama? A ver, vamos a... Vamos a... Contéstate. Sí, bueno. Estamos grabando. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién es esa mujer? ¿Es tu novia? Una de las tatas que tengo. Es que mi corazón... A ver, pues no que tú y yo. Pues sí, Belinda. No que tú y yo. A ver, ¿quién es Dana? Te conozco. Te conozco. Te conozco a mi gente. En los primeros... Esa manita es... ¿Qué tiene? Así se usa de donde yo vengo. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué tiene? Es de amigos. Mira, en mi cultura se saluda uno. No, a mí me inventan todo. Entonces no quiero manita. Mejor hasta ya. Pero déjame manejar, ándale. Ahorita te voy a dejar. Espérame. Espérame, pero ahorita no podemos. No, sí podemos. A ver, ¿qué tan rápido eres? Ahí, vengan. ¡Cámbiate! No mames, Belinda. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Pues nunca he manejado aquí. Es con un solo pie, ¿verdad? No mames, Belinda. Verga, pinche, Belinda. No mames. Güey, nos vamos a romper nuestra madre, Belinda. No mames. No te cambies así de carril, güey. No mames. ¿Alto? ¿Esto es verde o rojo? Es verde. Estoy en poco ciega. Sí, pero... Hay alto, ¿verdad? Hay alto. No, 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 es verde. No, no le frenen. Tienes carros atrás. Pero, pero, ¿por qué están parados aquí? ¡Verdas! ¿Y esos, esos güeyes? Están bien pendejos, no les hagas caso. Voy manejando bien, ¿verdad? Lo vas manejando, pinche, pero parejo. Oye, pero aquí donde... No veo. No te cambies de carril, Belinda. No mames, ya vas a llegar a México. ¿Qué pedo? Estás loquita, pinche, Belinda. ¿Qué pedo, güey? ¿Sabes qué es lo único que me hace que me relaje cuando alguien maneja así tan de la chingada? ¿Qué? Como ustedes ya saben, desde hace muchos meses, tu YouTube se roba el pinche contenido cuando pones una canción que no te corresponde. Así se ve la misma pinche artista. Es por eso que todas las canciones se dan directamente a mi Instagram, arroba golden escorpión. Así que si quieren ver en exclusiva, Belinda cantando el sapito, vayan al Instagram, arroba golden escorpión. Continuamos con más. ¿Cuál es tu pedo con pinche sapito? ¿Por qué te caga tanto? Ya, ya, por favor, quítamela. Es una joya. ¡No, me he golpeado! Quítamela, voy a cerrar los ojos. Belinda, ven, Belinda. Ve, Belinda. Ya. Ve, Belinda. Ve, Belinda, hacia el enfrente, por favor. ¿Qué tipo de estupefacientes te estás cargando hoy? No puedo ver arriba. No, Belinda, no. ¡Ay, no! ¡La rojo! No, 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 no. Es verdad. ¿Me fruto alguien? Pues sí, casi le rompo a su madre al pinche carro de los lados, güey. Oye, entonces, este... Dime. Ahorita... Pero relájate, no pasa nada. No, este, llame... Ay, no, ya esto es una sopa de pelo. Ahora ya estoy sudando. Ten, te regalo un pelo de la buena suerte. ¿Qué tienes, amigos? Ponme algo que me guste. Te digo un secreto que me gusta. ¿Qué? A ver, pero es muy grosera. No sé si es mejor no hacerlo. Dime, dime, yo la pongo porque te vas a... A ver, agarra tú el coche. Ahí estamos. Ay, tratamos un gran equipo, Belinda. Deberíamos de casarnos ya otra vez. A ver, ¿estás listo? Estoy listo para romperme mi madre. Pero, ¿se pueden decir malas palabras? Obviamente, puedes decir las chingaderas, que se te pegue tu pinche madre. ¿De verdad? Sí, a huevo. ¿Estás seguro? Claro que sí, Belinda. Tú estás con el dios del internet y ahorita no hay pedo. Sí, si quieres ver a Belinda cantando las pinches canciones del Cártel de Santa, échale un ojo a mi Instagram en arroba golden escorpión para que veas cómo pinche rapé y hipopea a esta morra. Sí, conté así cada una de las palabras y letras de Babo al estilo de Belinda. Que Babo te quiere tronar tus huesitos. ¿Qué opinas? ¿Quién dijo? Ah, claro que sí, se la pasa poniendo de cosas y tú no la pelas. No, porque me gusta su música. ¿A ver, ¿cuándo es con Babo de Cártel de Santa? ¿Qué es esa pregunta? Pues, ¿qué tiene? También tiene su carazoncito. No, no, no. No lo conozco. La verdad, no lo conozco en persona. Pero quisieras conocerlo. No, me cae muy bien. En la intimidad. Tampoco. En exclusiva, Belinda, ¿qué haré con Babo de Cártel de Santa? ¡No, quiero con nadie! ¡Ya déjame con tus preguntas! Oye, ¿sabes también quién era tu crush? ¿Ubicas al wherever tu morro? Ay, me cae muy bien. ¡Ay, guiche golosa! En el guiche wherever también te quería tronar tus huesitos. Se me hace. ¿Qué equipo le vas? ¿A la América? Sí, le voy a la América. ¡Ah, qué chico! ¿No has visto uno que juega delantero ahí? Sí, pobre. ¿Qué le pasó en la pierna? No, mames. Mira, ¿cómo nos lo dejaste todo? No, yo no lo dejé así. ¡Biernitas de princesa! Le abrieron la pierna. Un hoyo así, pobre. No, mames. Eso no pasaba en tu época. No, pero es un gran... No, en mi época todo buena suerte. Ya no está ahora. Ya pasaron otras cosas. Pura mierda ahora. Es que me gusta mucho Limbisquit. Así es, como nunca lo habías visto. Belinda cantando Limbisquit. Si lo quieres ver sin cesura para que el que tú no pinche borre el pinche video, ve a arroba golden escorteón en el Instagram. Eres muy ruda, cabrón. Yo te conocía del zapito así. No, no sabes mis gustos. Es que nadie me conoce. Mis bucles. Cantando esa canción de... En el mundo de caramelo. Esa no soy yo, la del mundo de caramelo. No soy yo, no soy yo. Ni ella, ni el diario de Daniela. No soy ella, ni rebelde. No soy yo, no soy yo. No me confundan. Entonces tú, ¿cuál eres? Ya sabes, la del zapito, ya. Casi me dispara. Ya, por favor. Vamos a escuchar esto de rock. En exclusiva, en el pinche Instagram del escorpión dorado, arroba golden escorpión. Podrás ver el dueto más pinche épico de la música. Belinda del escorpión dorado cantando a dueto. Muriendo lento. ¿Cuál fue tu primer carro? Mini Cooper. Ay, uy, pinche fifí. No mames. Uno con su pinche bochito, todo con su pinche dats. Ay, tampoco. Un mini Cooper tampoco es tan fifí. Ay, discúlpeme. En exclusiva, Belinda, le vale madre gastarse la millonada y los mini Cooper, si piensas que no, vale madre. Bueno, ya. Ay, ¿tú qué? Con tu chamarra de piel de Alexander McQueen. Ve, yo estoy orillando poco a poco. Pon tu intermitente, Belinda, pon tu intermitente. ¿Hacia acá o hacia acá? Sí, para allá, intermitente. Espérame. ¿Una, dos? Eso, eso, pon el intermitente. Eso, ahí, eso. No mames, ya le está pisando y no tengo de dónde agarrarme. Bien chivales, madre. No mames. No mames. Espérame, espérame. No, no, sí te vas a romper tu madre. Pinche Belinda, cabrón. Güey, Belinda. Me dijeron que eras bien chingona para los albures. Soy pésima. Yo te voy a enseñar clases de albures. Le puedes preguntar a alguien. Oye, ¿dónde está el carbo? ¿Qué es carbo? Pues esta, le contesto. ¿Qué es carbo? ¿Qué es carbo? Ah, es carbo. Ya sin decir nombres, me parece una mamada. No, me voy a poner de tu parte, Belinda, porque a mí me parece una mamada que los... Espérame, no me estés jalando. Ay, ya avanzamos. Me pongo mal, Belinda, me excito si me jalas así. Pues es que... Mira, también, también tengo mi corazoncito colgando entre las piernas. Estás haciendo esas cosas de... Obviamente. Sí, de cachetadas. A ver, te doy una. Otra vez, ¿quién llama? A ver. Sí, bueno. 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 Bueno, Alex. Sí, dígame. Bueno. Bueno. Hola. Bueno, Alex. No, ¿quién habla? Hola. Hola, buenas tardes. Bernardo Villar. Dígame, ¿qué ocupa? Bernardo Villar de la agencia. ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? Muchacho, muchachos. Bueno, entonces me parece una chingadera. Oye, a ver, te digo la cachetada. Ay, no mames, ya se me paró. ¿Qué tal, Ben Johnson, la roca? ¿Te agarraste sus chichis? Claro que así, yo vi. ¿Así? ¿Así? A ver, a ver. Estoy sudado. A ver, no, no, no. A ver, ¿así? Ah. Ah. Ah, ¿qué harí? ¿Cómo? No, oye, ¿por qué sudas así? Qué horror. Ay, ¿cómo, cómo, cómo? Échate agua. ¿Cómo me dejiste? ¡Piérame! ¡Oh! Se me paró más. Qué horror. Oye, ¿por todo se te pone así o qué? Ese es mi secreto. Siempre la tengo parada. Ya, qué horror de conversación. Vamos a poner la idea. Sí, mejor vamos a... Esa estuvo chingona. Yo soy muy fan tuyo, Belinda. Yo siempre escucho tus canciones. Si tú eres el escorpión, ¿cuál de cantar una de las pichas canciones de la Belinda? Vayan a escuchar dopamina en arroba golden escorpión, porque ahí está la pichas rola. Oye, también eres la reina del meme, hablando de... Del ganando como siempre, ¿verdad? Sí, ¿no? Ganando como siempre. Bien, súper bien. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Pero eso ya es como una parte de la cultura mexicana. Es parte de mí. ¿Cómo estás como Belinda, ganando como siempre? Exacto. Siempre hay que estar así, pase lo que pase. Oye, ¿y tú ahora te peleas contra las manzanas? No, ya no. Ya no lo he hecho desde hace mucho. Tu comida favorita. ¿Te cuidas o Anel? Ahorita sí me estoy cuidando, porque voy a empezar. ¿Voy a empezar qué? Voy a empezar una obra de teatro. ¡Oh, ya eres actriz de teatro! Tengo que estar bien, porque tengo que hacerlo bien, muy comprometida. Hoy no me puedo levantar y es la última vez que se va a hacer. ¿La última ya? La última. Entonces, 60 funciones. Queremos ver tu cuerpecito ahí, este, como en Baywatch. No, ahorita estoy más en la música y en la obra. ¿Cuándo vas a sacar nuevo disco? No sé, todavía apenas estoy lanzando sencillos. ¡Uy, no que estás en la música! ¡Uy! Sí, te lo voy a lanzar. ¡Belinda, pierde el tiempo en la música! ¡Cállate, porque voy a avanzar y te vas a asustar y no te va a gustar lo que vas a ver! ¡Belinda, sí te nos vamos a romper nuestra madre, cabrón! ¡No le aceleres tanto! No es que te quieras agarrar. Pero estoy usando las dos piernas, los dos pies. No está mal, ¿verdad? ¡No mames! O sea, con el derecho acelero y con el izquierdo paro. ¿Por qué haces eso? Eso no se hace. No, ¿verdad? Así no se maneja. Es con uno nada más, ¿no? Es con uno nada más. Por eso reprobé. Por eso no tienes licencia en el mundo. Por eso no tengo licencia y por eso no puedo manejar. Y tú eres el único que me dejas manejar, gracias. Desde hace años que no manejo. ¿Nadie te había dejado? No, nadie me deja. Gracias por dejarme manejar. No me das bien direcciones. Te vas a dar vuelta a... Ser contigo a un lado es imposible. ¿Qué hago? Ah, no, sí. Voy en camino. ¿A dónde? Vete orillando a la izquierda. A la izquierda. La izquierda es con la contraria de la que escribes. Y en la próxima, ahora sí, a la izquierda, joven. Lo que marca el taxi. Le gustó su servicio. Señor. ¿Me puedo poner cinco estrellas? Aquí, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. ¿Tiene algún comentario negativo? ¿O todos son positivos? Bueno, mi pelita, no te quito más tu tiempo. Ya nos vamos, pero antes nos tenemos que despedir. No me estés parando la trompita porque... Tengo un picado eso. No me estás haciendo eso porque... Bueno, nos despedimos con el grito de... ¡Pelucha en el estuche! Ya vas, ya tienes el SIGA. No, pero aquí hay algo. Allá, 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 allá. ¡Venga, c*****! ¡No mames, güey! ¡Cámbiate de carril, güey! ¡No mames! No, 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 no me jodas. ¿La cagué? Ya no estamos grabando, ¿verdad? Sí. No es cierto, se acaban las cámaras. Se acabaron las cámaras. Ahí está. ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No dije esa palabra! ¡Pon la Biblia! ¡Pon la Biblia! ¿Quieres cambiarte ya? Pero de pinche calzón, cabrón. ¿Y tus redes sociales cuáles son, Melina? Para que te sigas y te vuelvas ahora sí famosa por fin. Ahora sí. Bueno, ¿con voz de qué? ¿De qué hacemos la voz? Sexy, como de hotline. Hola. Si quieren seguirme y escuchar esta voz y ver esta hermosura, síganme. ¿Qué hago aquí? En la roba. En la roba. Pelinda Pop. Pop. ¡Pop! ¡Pop! ¡No, ma! ¡No! ¿Qué hago con aquí? ¿Qué hago? ¡Pásele! Yo soy el dueño de estas chingaderas. Y ya te estaciones para allá. Ahí, métete. 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 Qué horror. ¿De verdad? ¿De verdad qué? No, no. Es insoportable. Gracias. Ay, Jatito. ¿Y tú eres...? Estacionarme no sé. Aquí déjalo, jovencita, ya. Si quieres así, ya está bien. Ya la apagamos, si quieres, ya. Ya bájese, si quieres. Por favor, ya. Ya, ya. Ábrele, patrón. Eso, ya. No, no, si quieres, ya. Ya, 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 ya. Sí, estoy bien. Cuidado, ¿cómo te puedes romper tu madre? Ya me la rompí. No, 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 no.